Eso no es el caso, lo que te quiero decir es que en mi momento, en ese momento, no me funcionó dar segundas oportunidades. Ah, porque sí lo perdonaste y volviste. Intenté. Y no que perdoné, sí, porque no fue que me hizo algo directamente, pero cuando ya se quiebran muchas cosas, a veces es mejor soltar... Te quebró, te quebró, te quebró. No, claro que no. No, más bueno. Harrison, en tu caso particular, no lo cojas personal, tranquilo. Nada, pero ¿quién dice? Harrison llega de Punta Cana y se vuelve loco, tranquilo, no te lleves de él. Yo te voy a dar un consejo, René, eso quedó atrás, yo no tomo nada personal. Sí, pero lo hice con una tranquilidad, eso quedó atrás, quedó atrás, como que hay fantasmas por ahí. Pero Harrison, tranquilo, tu opinión, Harrison, es válido el tema de la reelección con los ex... Mira, yo te voy a decir algo, la situación está tan difícil que el día que la mujer mía se vaya con un hombre, yo me voy con otro. En serio. Óyeme, es que todo depende, la infidelidad, todo depende del cuerno. Si el tipo con quien ella me lo pegó tiene cuánto, pero eso lo perdona. Ahora, una pregunta, perdóname. No, pero, 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 aquí nadie ha hablado de infidelidad y belga, y todo el mundo ha establecido como que si la ruptura es por infidelidad, como que es la cosa más grave. Eso es lo único que rompe una relación. No, porque la gente se deja por otro motivo, solamente infidelidad. Hay relaciones que se desgastan sin haber ningún problema. No, no se entienden, o quizás... Ahora, una pregunta, o un consejo para la tele, para las personas que no están viendo en su casa. Si una persona termina con otra, ¿verdad?, del simple hecho de dejarte de hablar, así, tienen una relación, y ya a partir de mañana no te escribe, no te habla, y ya su... O sea, ¿qué pasa ahí? Eso es un campo de una relación. ¿Tú te equivocaste? No, no, no. A ese no tiene recarga, no tiene recarga. ¿Tú le envíes a un paquetito? No, espérate, espérate. Es que tiene que ser una cosa muy fuerte, o un rastrero, o una rastrera. ¿Por qué es eso? Dice que usted venga, dice que te deja de hablar. Eso es falta de madurez. Eso se usa todavía. Eso es falta de madurez, porque, por ejemplo, yo terminé. Pero me refiero a que si usted tiene una relación, por ejemplo, dice que seis meses, y de un día para otro dice que te bloqueo y no te hablo, todavía eso se da. Porque eso es falta de madurez. Es que, ¿y cuántos meses tenías tú de relación? No, yo no, espérate. Yo terminé una relación, por ejemplo, yo, y automáticamente cambié el teléfono, porque era de ella, ella me lo regaló y me lo quitó. Pero lo cambié. De este lado se estableció mucho el tema de la infidelidad como una de las causas principales, por lo cual yo no darle un chance a la pareja. ¿Es así o hay quizás otra causa mayor que me impida a mí regresar con una pareja? Hay otras causas mayores. ¿Cuál es esa otra causa? Bueno, la confianza. Ya no hay confianza. Pero la confianza viene dada casi siempre por el tema de la infidelidad. Claro, pero pasa porque también cuando se termina una relación se puede terminar por el simple hecho de que ya no podemos estar juntos, no nos entendemos, no nos estamos llevando bien y no ha pasado ninguna infidelidad. Entonces ya en ese caso entiendo que no deberían de dejarse de una manera, como dice ella, de bloquearse, de dejarse de hablar, porque uno tiene que ser un poquito más maduro. Una pregunta con el tiempo. El intervalo de tiempo que transcurre una vez se termina una relación, influye en si vuelvo o no vuelvo. Digamos que la persona se fue y a los seis meses regresa y te dice, oye, yo he cambiado, yo soy diferente, yo quiero volver contigo. Ustedes le dan el chance, Iberka, por ejemplo, en tu caso. Si me habla así, como me hablaste tú. Ahora bien, tú darías segundas oportunidades. Mira, yo no creo en segundas oportunidades, pero como del tiempo me he enseñado que uno no puede decir de esta agua no beberé. Y más que está lloviendo, te voy a decir la verdad. Dios me da una mujer que vive y yo le aguanto cuernos, que eso da gusto. Yo, una mujer con mi dedo, yo solo aguanto. A Iberka yo le aguanto su cuerno ahí. Yo, yo sí, yo sí. Hay parejas que tú sí le aguantas cuernos. Pero mi amor, si tú eres un tipo gordo, fue un barrigón y la mujer tuya está buena, aguántale su cuerno. O sea que también nosotros tenemos que aguantarle a ustedes porque ustedes serían bien. Si el tipo de millonario te compró la última jipeta, tú vivas un apartamento de cuatro mil dólares mensuales, aguántale su cuerno. Ay, no, 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 no. La feminista. La mujer que se respeta. Adeson, cuidado con la feminista. No, eso, eso, eso. ¿Sabes qué? Hay que ser un amor. No, así no, así no. Es un malo ejemplo. Esas son las mujeres que tú eres más infelices. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque tú tengas una mujer en cuna de oro, por más que tú le des material, si no le das amor, si no la llenas. Si vives en la calle, si no la llenas. Pero la lleno de material. Puede ser infeliz toda su vida. Exacto, hay gente. Una pregunta. Hay gente que no es el que. Muy bien, muy bonita la palabra, muy linda. ¿Dónde tú vives? En Arroyo Hondo. Bien. Muy bonito. No, pero eso es que tiene que ver. Eso no tiene que ver. Ven acá. Ven acá. No, Arroyo. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Porque no por eso. Yo le aguanto a mi padre a todo lo que quieras. Yo te voy a ser bien sincera. Yo, por ejemplo, yo actualmente vivo en la zona de Piantine, pero yo vengo del barrio más peligroso de Venezuela y he trabajado mucho para estar donde estoy. Hay muchas mujeres que han trabajado su dinero y no necesitan tener un hombre material nada más. Porque así no es la felicidad. No hay problema. Si ustedes no quieren un hombre por dinero, ni quieren la gispeta que le vayan a dar, ni quieren tampoco el apartamento, déjenmelo a mí, que yo lo mudo. Es que hay una cosa que tú no te puedes... Eso es tener un plodo. Se acabó. Mira qué pasa. Qué bendición que a tu esposo le vaya bien. Qué bendición que a tu esposo le vaya bien. Pero tú también tienes que trabajar. Exactamente. Y tienes que ganarte lo tuyo. Eso pensaría una mujer que no trabaja y que se lo ha mantenido en su casa, que no da un golpe. Señores, pero es que le guste sufrir. Aquí arrancamos hablando de segunda oportunidad y terminamos diciendo que empoderando a la mujer. Mira, aquí cambiaron a infidelidad, cambiaron cinco veces el tema. René, René. René, René. ¿Tú me ha dado tu punto de vista todavía? Tú no has dicho tu opinión. Es un punto de vista interesante. No, no, no. Ahora, una pregunta a ti en particular, que si has caído una y otra vez, eres reincidente dando segundas oportunidades. Sí, sí. ¿Por qué te ves motivada a dar una segunda o una tercera y una cuarta oportunidad? Estoy enamorada. Que es hasta la cuarta, según GK, que se puede llegar. Ya después hay uno en el malo. No, no, no. Realmente, yo ni sé. Aficia. O sea, no hay otra explicación. Así mismo. Amarrate, amarrate. No me diga una mujer, no me diga una mujer, no me diga una mujer que la oportunidad se la dio porque él era muy bueno, porque él atendía bien a los niños, porque él era un proveedor de hogar. No, usted no va a decir el punto. Sí, puede ser. Ah, pero espérate, que es otra cosa. Pero solamente, oye. Ay, Dios. No, pero que ya tú te vas a quizá a la parte sexual y a la química que tú puedes tener con esa persona, ¿no? Eso es muy impiador, es que es un conjunto de cosas. Por noche, cinco por noche. No tiene todo que ver con... Harrison, Lisa está hablando, por favor. Sí, Harrison, aguántate, Harrison, por Dios. Es que es un conjunto de cosas, no todo tiene que ver con la parte sexual, con el atractivo, o sea... Mi amor, pero tú no quieres cuarto, tú no quieres amor, ¿qué es lo que tú quieres? Tú no quieres cuarto, no quieres amor, no quieres sexo, no quieres nada. ¿Qué tú quieres con tu vida, mi amor? Hay una razón, hay una razón por lo que la mujer quizás también deja a un hombre, que el hombre es inseguro. Entonces, eso es una zozobra que día a día te acosa, porque tú quieres que tu hombre... ¿Y si es un guachi? Él es muy seguro, él es seguro, está asegurado. Porque en verdad, o sea, el hombre a veces se vuelve inseguro y quizás por eso uno le da una segunda oportunidad para que él se sienta bien, pero aún así, si él no cambia, nada va a cambiar en la realidad. Ahora, hablando de oportunidades, atención, si está buscando techo propio, esta es tu oportunidad. Apartamentos desde un millón setecientos ochenta mil pesos, ahí está en pantalla, escribe a ese contacto que aparece ahí, el 829-514-8080, 829-514-8080, es una gran oportunidad. Si anda buscando un inmueble a bajo costo, pues este es el tuyo y entrega en mayo del año próximo. Sea ese o el que sea que esté buscando, comunícate al 829-514-8080 por WhatsApp. René, llegamos a la parte final, tenemos que agradecer a nuestros invitados, por supuesto. Así es. Ya se acabó, que rápido pasa, pero se acabó el programa en el día de hoy. Claro que sí, Belka, pero retornamos el próximo domingo con más alegría y diversión en el favorito de los domingos. Aquí se habla español. Gracias por la sintonía, se les quiere un besote para todos en casa. Gracias, gracias. Y perdone, libérese. Gracias.